El proyecto de ley presupuestal presentado por el Poder Ejecutivo la semana pasada establece el incremento salarial a varios cargos en la dirección del Ministerio de Desarrollo Social. También habla de un aumento del presupuesto que tendrá la cartera a partir de 2021, que ronda en un 85%. Vamos a hablar de estos temas y de otros con Pablo Bartol, el Ministro de Desarrollo Social. Bienvenido, Pablo, gracias por venir. Buen día, un placer. Bien, antes que nada, hablar de estos cargos de dirección de los que se habla, de este incremento salarial y la explicación de por qué se dejan otros cargos también. Sí, nosotros lo que queremos antes de nada era que el Ministerio de Desarrollo Social pasa a ser un ministerio normal, un ministerio como cualquier otro. ¿Qué significa eso? Que hay direcciones nacionales que son unidades ejecutoras y que hay un número razonable de direcciones nacionales como para poder generar un esquema de trabajo que sea razonable. Había 14 direcciones nacionales, la hemos reducido a 9, y esas 9 lo que tienen que tener es la misma categoría que cualquier otro ministerio que son unidades ejecutoras y que puedan definir políticas en sus áreas. Hay 4 que son institutos que ya están creados, el Instituto de la Mujer, la Juventud, el Instituto de Personas Mayores, el Instituto Nacional de Alimentación, después está la Secretaría de Cuidados y de Discapacidad, y después hay 3 direcciones que son en las que tenemos parte de la gestión más operativa del ministerio, que es integración social, protección social y la parte de dirección general de secretaría. Bien, y ahí, al sacar eso, se sumen otros. La otra es transferencias y análisis de datos, que es ahora que vamos a tener todo el presupuesto de las asignaciones familiares, pero creo que era una dirección, digamos, que era la vieja DINEM, que se transforma en una dirección de transferencias y análisis de datos. Pero en resumen, la masa salarial de esos cargos de dirección en relación a cuánto se destinaba antes, termina siendo similar? Digamos, esas 14 direcciones pasaron a ser 9, o sea, ahora hay 9 directores, en definitiva, ¿se termina pagando más o se termina pagando menos de lo que se pagaba antes? Va a ser parte de toda la reestructura, el rubro cero que se llama de sueldos sigue siendo el mismo, esto es parte de una reestructura de cargos y una reestructura de cantidad de gente que trabaja en el ministerio. Ya, pero lo pregunto en las direcciones concretamente, porque si es para abajo, si no puede querer decir que están ganando menos los funcionarios para que ganen más los directores, en relación a lo que ganan los directores. Lo que ganan los directores, hay un aumento para que pasen a ser, igual que en cualquier ministerio, si es un director nacional de una unidad ejecutora, que gane lo mismo que en cualquier otro ministerio que es una unidad ejecutora. La idea era generar equidad entre el Ministerio de Desarrollo y el resto de los ministerios. Pero nadie pierde salario. Nadie pierde salario de estos cargos, nadie pierde salario. Mi pregunta es si en el rubro cero, pero para los directores, ¿el MIDE se está destinando más dinero para los directores o menos dinero para los directores? Obviamente que sí, para que se equiparen con los demás directores de los demás ministerios. Si vamos a equiparar para que el ministerio sea un ministerio más, tienen que agarrar lo mismo y estaban muy por debajo. Igual que es la reestructura que viene ahora, que el gobierno, el presupuesto nos ha dado un año y medio a todos los ministerios para hacer una reestructura general. Igual que uno de los problemas que hay es que los funcionarios del ministerio son los peor pagos de toda la administración central. Es decir, a igual cargo en el Ministerio de Desarrollo Social con otro en otro ministerio, aquí se gana mucho menos. Y entonces, también era necesario generar unidades ejecutoras para que esos directores tengan equiparación con los demás ministerios para poder subir a los demás. Si no, los funcionarios, al querer equiparar con otros ministerios, quedan ganando hasta más que un director nacional. O sea que si bien en términos generales en la administración va a haber pérdida de salario real o eventualmente el compromiso de recuperar la sobre el final del periodo, ¿en el MIDE va a haber aumento del salario para los funcionarios? Sí, esa es la propuesta que está haciendo Servicio Civil, que en una equiparación que es, digamos, a los demás ministerios frenarle el sueldo, hasta ir equiparando para que todo el mundo, si cumple una misma función, sea en el ministerio que sea, que tenga el mismo sueldo. Y también se está abriendo la posibilidad, es algo que tiene a estudio, a propuesta, a Servicio Civil, que un abogado del Ministerio de Desarrollo Social pueda postularse a ser abogado en otro ministerio y haya cruces en los ministerios, y para eso no se necesita que ganen todo lo mismo. Esa es un poco la lógica que hay de que el Estado sea uno solo, y no sea que haya ministerios deprimidos y ministerios que están mucho más premiados. Ahora, al MIDE se lo criticó, o el actual gobierno, la gente del actual gobierno criticaba al anterior MIDE por un lugar donde se derrochaba. Ahora, los salarios eran de los jerarcas, eran más bajos que los de otros ministerios, y los de los funcionarios también. ¿Habla de un ministerio austero? ¿Había una austeridad? No, porque había una vía indirecta de dar esos aumentos, que eran las compensaciones. Entonces, si eran funcionarios de carrera, se le ha dado una compensación y terminaba ganando mucho más que el nominal para el cargo de confianza que estaba nominado. Entonces, era la vía de excepción que se tenía, y por la vía que en los hechos igual se ganaban esos sueldos. Pero por una vía de excepción, y nosotros queremos regularizar, normalizar, que seamos un ministerio más, que no genere esa especie de compensaciones extras, que son discrecionales, a unos le daban unas, a otros le daban otras, y ahora que al mismo cargo, se gana el mismo sueldo, esté en el ministerio que esté. ¿Se van a eliminar las compensaciones, entonces? Para ese tipo de cargos, sí. ¿Y se eliminan los cargos de confianza? Se reducen dos cargos de confianza de los que había hasta ahora en este presupuesto, y se espera que para la próxima, decir, cuando queden vacantes dos cargos, también pasen a ser cargos de carrera y no cargos de confianza. ¿Quién va a absorber los trabajos de las direcciones que se eliminaron? Esas bajan a ser lo que se llama nivel de área, y entonces ahí, en algunos casos, son funcionarios, y en otros casos, los que están actualmente, bajan su categoría institucional, llamémosle, a lo que se llama área y no dirección. Es una, digamos, lo que buscamos también es acumular fuerzas en algunas direcciones, como es la dirección de integración social, donde por ahora se llama desarrollo social, por un tema de nomenclatura del presupuesto, pero esa dirección de desarrollo social tiene incluida lo que es promoción sociocultural, promoción laboral, y también Uruguay Crece Contigo, son los programas que trabajan en el territorio, con la gente, haciendo mucho acompañamiento, y la idea es generar, digamos, sistemas únicos de abordaje, más que únicos, es un modo parejo de abordar, sea la situación que sea, y para eso es que necesitamos tener mucho más integración, porque también, lo que siempre pasaba, dispersión de programas, que dependían de distintas direcciones, cada uno teníamos un modo de actuar, solapamiento que llegaban a la misma casa, distintos programas, golpeaban las mismas puertas, porque uno atendía juventud, el otro atendía un tema de tipo educativo, que había un niño, el otro porque tenía un bebé recién nacido, Uruguay Crece Contigo. ¿Y eso no es bueno? No. ¿No significa que para una familia que el Estado ingresa a ese hogar de diferentes formas, a través de diferentes mecanismos, y que tiene más posibilidades de conectar con esa familia? Cuando tú hablas con la familia, te dicen que no, cuando tú hablas con la familia, dicen basta, basta, sí, está bien, soy pobre, necesito ayudas, pero que vengan tres, y a los tres le cuentan la misma historia de mi vida, tres, y a veces cambia, porque rotó la persona que estaba ahí, ahora cambió, y otra vez a contar la historia de mi vida, para ver cómo me siguen ayudando, y cómo me siguen apoyando, si hay que generar sistemas que estén mucho más coordinados, para generar un respeto a esa familia que se está atendiendo, es cuando vas por los barrios, llevo 20 años trabajando en el barrio Casavalle, y lo que te decía otra vez es, está todo bien, soy pobre, necesito ayuda, o tengo esta desventaja social, me quieren venir a apoyar, pero tres en casa, ya es demasiado. ¿Mudó su oficina a Casavalle? Obviamente que todavía no, si no ya lo hubiera anunciado, es una inversión, es una inversión que teníamos previsto a principios de año, había sido incluso con la alcaldesa del municipio de A ver una casa, con la idea de comprar esa casa, y finalmente la pandemia hizo que las prioridades fueran para otro lado, queda para el año que viene, no era una prioridad para este año, es una promesa de campaña, se va a cumplir, no se pudo hacer este año. ¿Cómo entiende que fue tratado el Mides en el mensaje presupuestal remitido recientemente por el Ejecutivo? Veía un tuit del director general de Secretaría, Nicolás Martinelli, que decía que el Ministerio de Desarrollo Social duplica su presupuesto y pone énfasis en la primera infancia, violencia de género y situación de calle, en realidad después si uno empieza a mirar los números, esa duplicación en realidad, muy gran parte del aumento presupuestal en realidad es los fondos de las asignaciones familiares que antes las paga el EPS, ahora las va a pagar el Mides, también se ha señalado que para violencia de género no habría un mayor aumento presupuestal, por lo pronto en lo que tiene que ver con los fondos para la justicia. ¿Usted cómo entiende que fue tratado el Mides en el presupuesto? Yo creo que hay una valorización del Mides de parte de todo el gobierno, es decir, como un ministerio que ha sabido trabajar ahora en la emergencia y ha respondido como muy rápido y con herramientas nuevas para atender a la gente más desprotegida. Ya vemos, lee todo lo que fue la instalación muy rápida de las canastas que se le da a cada persona que está en el sector informal y que no recibe ninguna prestación, ahí tenemos ya prácticamente 300.000 personas que están recibiendo esa prestación, era gente que estaba en el sector informal y que logramos detectar, tenemos toda su información para ver cómo seguimos asistiendo post-pandemia. Era todo un sector que ya venía advertido desde hace mucho tiempo de distintos informes, me acuerdo uno del año pasado de la PNUD que decía que hay casi un millón de uruguayos que están en una situación muy vulnerable, que puede caer en la pobreza en cualquier momento y eso es lo que vimos, hay un sacudón y muchísima gente que cae en esta situación. Así que se respondió muy bien, se trabajó mucho con el BPS para articular las bases de datos, intercambio de información, también se trabajaron con otras cajas, la caja militar, la caja policial para ver que no estuvieran también ya acogidos por otro tipo de protección social y todo ese trabajo que se hizo por la velocidad, por la profundidad, por atender a un sector que se sabía que existía pero el Estado no tenía registro de ellos, hizo que hubiera una valorización muy grande del accionar del Ministerio como que había un accionar muy profesional y serio y entonces se toma esta decisión de decir ya que hay dos prestaciones que van prácticamente a la misma gente unifiquémosla en un solo sistema con un solo criterio por ejemplo cada uno tenía su sistema de acceso declaración jurada del BPS nosotros con visita ahora estamos diseñando una declaración jurada en común las prestaciones se le va a dar un término de dos años con renovación para que no sea una prestación de tipo eterno que la gente piense que es el empujón que te da la sociedad uruguaya el sostenimiento en un momento de problema para que logres cubrir ese periodo y después tenemos que volver a evaluarlo. Eso quiere decir que había gente que la estaba recibiendo y que después nunca se volvía a evaluar si la seguía necesitando o no. Hay gente hace ocho años que no se la visita ni se la evalúa ocho años en ocho años muchas de esas familias tuvieron una salida de esa situación y entonces tenemos que focalizarla en la gente que realmente hoy lo está necesitando. Entonces generar un sistema único trae muchas ventajas lo que viene por delante es una tarea muy técnica de definir franjas y definir cómo se acoplan las dos prestaciones pero un solo instrumento para la misma población mucho más ordenado y eso fue yo creo que de parte del gobierno una apuesta al ministerio y a un trabajo muy serio que se hizo hasta ahora de llegar a la gente que más nos necesita y focalizar muy bien que era el gran dilema que teníamos. El 80% de la gente que recibe la tarjeta hace más de cuatro años que no se la visita. ¿Esa unificación de la tarjeta Uruguay Social y las asignaciones familiares puede implicar también algún tipo de limitación en cuánto están recibiendo o no eso no va a cambiar? No es la idea que por ese lado que al unificar se diga bueno el combo tiene que ser menor. ¿Y en los requisitos que tienen que tener las familias para poder acceder más allá de que se va a controlar mucho más si están o no dentro de esos requisitos pero las condiciones van a cambiar? Por ahora no hay no hay idea la unificación tiene un criterio de eficacia y tiene un criterio de una mirada única y sistemas más razonables de una manera de no ir a un lado o no ir al otro sino tener una sola manera de postularme y que eso el abordaje sea de un solo lugar. Así que la asignación familiar va a ser por dos años y se va a estudiar. Sobre todo la parte extraordinaria que es lo que hoy es tarjeta Uruguay Social que va a ser como una especie de segunda o tercera franja esa es la parte que va a tener una renovación periódica. La asignación familiar digamos plan de equidad no es para todos es de cierto nivel de criticidad para abajo así que digo lo que sí hay que evaluar es si los que la recibían siguen estando en ese nivel de criticidad o no. ¿Está conforme con lo que ha hecho lo que viene haciendo el MIE desde que se decretó la emergencia sanitaria y también lo que vino en una crisis también social y económica? Y lo que hemos estado siempre en lo social decir que estar conforme con algunas situaciones es muy difícil en general siempre que se deshacer mucho más y vas a encontrar muchas situaciones donde quisieras ayudar más. El WhatsApp de cualquiera de nosotros está lleno de pedidos de situaciones de casos particulares y también a veces de organizaciones que hacen cosas con un nivel de compromiso y apoyo de todo tipo de gente y de de empresa de todo que a veces se ven un poco desbordadas y te vienen a pedir ayuda y uno quisiera ayudar a muchos más. Solo te diría el tema de adicciones la cantidad de grupos de gente que apoya gente que tiene problemas con adicciones que lo hace voluntario que juntan fondos que los ayudan a ellos mismos a trabajar la otra vez hablaba con una organización de las grandes y decía no lo tenemos totalmente video pero tenemos un cálculo que solo en las iglesias evangélicas tenemos 3.000 personas acogidas en algún tipo de dispositivo chacra casa que se están recuperando de adicciones y eso lo hacen voluntariamente sin ningún apoyo del Estado y obvio que muchas de esas cosas que se hacen así uno quisiera apoyar más estoy pensando ahora un muchacho que lo conocí en 33 el año pasado con un grupo de 12 muchachos que se había ido a una chacra una señora le había prestado la vecina les tiró la luz estaban haciendo bloques luego hicieron una recorrida por todo el Uruguay con ese grupo que se está recuperando me manda el otro día unos videos muy buenos en Colonia les dieron un local ahora están en Colonia de nuevo produciendo bloques haciendo huerta vendiendo lo que producen y uno dice que ganas de apoyarlo a él también y a veces siempre los recursos te van a quedar escasos para tantas cosas buenas que hace tanta gente porque lo que hay que tener claro este año hubo una reacción de toda la sociedad inmensa para apoyar a la gente más vulnerable lo que hizo el Estado es una partecita lo que hemos hecho el Ministerio dentro de todo el Estado es una partecita todo el Estado las intendencias los municipios voluntarios gente que donó su bolsillo vecinos que colaboran esa fue la gran impulso de solidaridad que tuvo el Uruguay este año yo no sé si en la historia de Uruguay hubo una inversión social tan grande hecha por toda la sociedad uruguaya realmente te aseguro cuando uno conoce las historias de cerca cuando ves una por una vivís de emoción en emoción realmente ves la dedicación el afecto hacia personas a veces que tienen discapacidad y que no pudieron por la pandemia desplazarse y como iban y les llevaban la comida todos los días te llegan mil historias mil historias todos los días y cuando piensa Bartol en donde le gustaría que se pudiera apoyar más y no se apoyen en qué concreto está pensando quién está quedando hoy afuera del paraguas protector muchas muchas situaciones donde hay discapacidad muchas situaciones donde como decía el tema adicciones genera problemas posteriores para esas personas y para la sociedad toda en el caso de las adicciones sobre todo uno lo que ve es cómo se produce ese desarraigo dentro de la familia que es muy duro cuando la familia ya no puede más ya no puede sostener ese vínculo más y aparta a ese chico o a esa chica de su casa que queda en la calle que queda en la calle y es una situación súper dolorosa para la familia y para esa persona el otro día me contaba un operador charlando un muchacho en un refugio el muchacho sentado en la cama y diciendo y todo por esto en lo que me metí de la pasta base y solo yo tengo la culpa y no tengo fuerzas para salir y no sé qué hacer y entonces ahí es cuando uno ve ese que si pudiéramos solucionar el origen ayudando a las familias hay grupos que me escriben todo el tiempo que necesitan más ayuda más apoyo grupos de padres que se han reunido para tratar este tema de las adicciones que es eso un miembro de la familia un hijo que fue un buen muchacho toda su vida y golpe se engancha con esto y lo ven como que se va alejando se va distanciando de ellos y quieren traerlo pero necesitan que cambie que deje eso y el chico como que se va alejando mirando con desesperación que se aleja de lo bueno que es su casa los afectos de todo y no tiene manera de acercarse y el Estado va a poder ayudar a esa gente el Ministerio de Salud perdón hace ya previsto en su presupuesto el disponer de más cupos sobre todo para esa parte inicial de desintoxicación para que después pasen a una casa de medio camino y si bien hay rubros siempre digamos la mayor ayuda y es lo que nos toca a nosotros como Ministerio es el estar cerca de la familia para que apenas empiece el desarraigo generar estrategias en la familia para que contengan a ese chico y cuando no está la familia ¿qué pasa? es un problema mucho peor mucho peor y ahí a mí es como puede jugar un rol de protección cuando son jóvenes incluso a veces niños sí a veces el mío es por un lado pero hay que tener en cuenta de alguna manera el Ministerio llega después que otras muchas políticas no pudieron y finalmente entra el Ministerio a veces son chicos que van por dispositivos que tienen convenio con INAW y desde ahí se puede hacer un abordaje mejor a veces claro cuando dejó el Liceo cuando dejó un centro juvenil o alguno de los dispositivos que hay de esos de contención y de impulso hacia el Liceo cuando deja todo es cuando aparece el Ministerio con su programa de proximidad y con jóvenes en red o que aparece con los programas socioculturales o las oficinas territoriales que captan esa demanda de alguien que va y dice necesito ayuda y el que necesita esa ayuda ¿a dónde se tiene que dirigir? las oficinas territoriales son como el lugar fundamental donde presentarse para pedir ayuda y son los que de alguna manera se han vuelto y buscan en algunos programas como puede ser cercanías para atender situaciones de familia que están en una crisis realmente importante para poder apoyarlos en eso y por eso de nuevo hablo de la dirección esta que hemos creado de integración social o desarrollo social que es la que trata de integrar todos estos programas porque a ver quién lo va a atender si ya esa familia está atendida por algún otro programa y generar estrategias comunes porque siempre la solución la mejor va a ser cuando se contenga en ese entorno en ese contexto a veces también será el grupo de amigos el otro día me escribían también Ciudad de la Costa si no me olvido un caso muy especial y era una señora que le dio acogida los padres se separaron le dio la acogida una señora pero la señora tenía una ladería la ladería ahora no estaba andando estaba cerrando entonces había otros del barrio una comisión de vecinos que también la está ayudando para sostener esa situación por eso insisto hay mil situaciones donde la propia sociedad es la que contiene el Estado llega cuando ya todo eso cuando la sociedad el contexto ese grupo de vecinos cuando todo eso que estaba dispuesto en el territorio todo eso ya no anda más ya no logró contener una situación ahí es cuando aparece el Ministerio de alguna manera a tratar de dar una solución y no es tarde a veces muchas veces es tarde claro que sí cuando todo eso ya pasó la situación la agarras en una situación cuando este chico te dice quiero salir y no puedo y no puedo y estoy acá estoy en un refugio me están tratando de acoger me están tratando bien ojalá esto hubiera hubiera podido atenderlo antes ojalá la familia hubiera tenido estrategias el Estado hubiera llegado mucho antes en ese momento y no ahora que ya lo tengo en un refugio donde ya ha habido rupturas intermedias con los amigos que ya dijeron bueno mirá y a veces ni refugio no terminar en la calle tengo un comunicado de un grupo que se llama esencia de izquierda que denuncia que hay 80 funcionarios del Mides de Artigas Saldo y Paisandú que hace 3 meses que no cobran el sueldo nosotros cuando llegamos si querés tal vez fuimos ingenuos en creer que la burocracia era un tema de establecer procesos y agilizar y hacer definir mejor los pasos cuando llegamos encontramos que había 32 contratos vencidos situación parecida contratos vencidos que todavía no se habían renovado de gente que hacía 15 años que estaba dirigiendo el ministerio y no entendíamos cómo se les había pasado esto y yo creo que ahí tal vez fuimos un poco ingenuos en creer que estableciendo procesos ya se iba a poder resolver y no se iba a pasar y no se está pasando no hubo también un problema con la transición porque los antiguos las anteriores autoridades acusaron mucho de que no estaban participando de la transición si de repente usted con Ana Olivera pero no para abajo eso no puede haber sido un problema de eso no pues un tema de recursos humanos no de las direcciones que eran las que hacían la transición de cada una este es un tema más burocrático de darse cuenta que el ministerio tiene un problema casi estructural diría hoy día que es que muchos de sus trabajadores están vía contratos renovables no es como los ministerios que casi todo el mundo está presupuestado y cuando hay contratos son para tareas específicas y ya está acá tenemos entre contratos vid y contratos que se llaman dos años renovables por dos contratos dos más dos tenemos cerca de 700 personas y entonces eso tiene un mecanismo muy engorroso de validación porque va a servicio civil va a la contaduría general de nación va al ministerio de economía terminan muchos de ellos en presidencia sobre todo los dos más dos todo eso que nosotros creímos que era un tema de pura gestión y de ordenando que empezamos a ordenar los procesos cuando llegamos en recursos humanos no había ni legajos prácticamente había hojitas de tres páginas no hay carrera funcional todavía establecida es esta estructura normal que queremos hacer como tienen los demás ministerios esto es como una situación de excepcionalidad permanente hay como un grueso de gente en el ministerio que está vía excepcional no solo lo que les decía hoy las compensaciones cruzadas que no se había bien por qué daba y a quién sino también todo contrato contratos renovables en distintas fechas lo firma el presidente firma de a cinco de los 200 de a cinco de a siete de a veinte tandas y tandas y tandas que necesitan la firma de un presidente de la república entonces todo eso genera una burocracia interna que nosotros creíamos que íbamos a poder dominar más rápido y la verdad que yo creo que en ese momento fuimos tal vez ingenuos en creer que era un tema de procesos y es un tema de una cosa muy engorrosa interna que ha demorado mucho son contratados que necesitan la renovación del contrato para poder cobrar mientras tanto siguen trabajando y no están cobrando es así bien tenemos que cerrar después se le paga retroactivamente en cuanto se firma la renovación pero una última pregunta porque bueno hemos hablado en este invierno y olas de frío polar y las muertes por hipotermia la gente en situación de calle más la pandemia que va a pasar con esa gente que si de repente pudo encontrar hoteles o distintos lugares una vez que esto termine que la emergencia sanitaria termine nosotros siempre nos propusimos proteger la mayor cantidad de gente especialmente en la pandemia sobre todo aquellos que tenían refugios nocturnos que pudieran también de día porque eran adultos eran personas mayores de 65 años o tenían enfermedades crónicas y a eso les dimos una protección de todo el día veremos cómo seguimos mucho de eso está financiado por fondo coronavirus veremos cómo hacemos el año que viene para atender nuestra idea es dar la mayor protección posible y fue lo que hicimos este año e insisto crecimos un 50% de la cantidad de cupos invierno a invierno todavía nos queda mucha gente creció un 25% de la cantidad de gente en situación de calle en general pero los que duran en temperie bajaron un 15% es decir hemos hecho todos los esfuerzos en un momento de crisis lo que sí esperamos es que mucha de esa gente vuelva a poder generar un ingreso y vuelva a poder pagar su pensión como lo hacía el año pasado y podamos enfocarnos en las situaciones más críticas eso es lo que esperamos sobre todo en la gente mayor porque la gente joven vuelva a tener esos ingresos que le permitía pagarse su pensión que es lo que hemos visto muchas pensiones que han cerrado porque realmente la gente no podía pagar y esa es la gente que se volvió a la calle ¿estamos preparados para un escenario negativo de que esa gente no pueda encontrar un empleo para volver a pagar sus pensiones? siempre digamos estábamos preparados para esta pandemia nadie se lo proponía y cuando estuvo se respondió y se respondió pero tiene que ser una posibilidad que esa gente no vuelva o sea tiene que estar contemplado si realmente esa situación está seguramente el fondo coronavirus continúe es decir que el fondo coronavirus lo que va haciendo es piloteando permanentemente cuál es el nivel de necesidad que hay y en función de eso es que continuará esa es un poco la idea si sigue una situación extraordinaria seguirá existiendo un fondo extraordinario que atienda esa situación Pablo Bartol muchísimas gracias por acompañarnos un placer y nos vamos para sal